Trataría de que se entienda que hay una nueva era posibilitada Que es individual y que a la humanidad hay que darle las soluciones Ya no se trata de que la humanidad nos va a resolver algo Sino que el humano lo tiene que resolver al planeta lo que la humanidad generó Para esto la buena nueva es que ya tenemos el elemento a nivel macro cósmico Que nos ayuda a traer esas soluciones Ese elemento empezó a ingresar desde el 22 de diciembre del 2012 Y hoy tiene el nombre moderno de plasma Cada humano, la buena noticia es que puede y debe generar realidad propia Para enseñarle a la humanidad a dejar de depender de los paradigmas imperantes Y la mejor de todas las noticias es que generar realidad propia Nos exige, nos obliga y nos posibilita conectarnos con lo divino en nosotros Porque eso es lo que se espera de Dios, es el que genera realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!